El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha dado inicio oficial a las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario con un multitudinario pregón, a cargo de la actriz majorera María Hernández. La cita tuvo lugar la noche del domingo en la trasera de la Plaza de la Iglesia, donde una gran cantidad de vecinos y vecinas se dieron cita para presenciar el inicio de las fiestas de 2024. El pregón, dividido en cuatro bloques, estuvo lleno de emotividad y recuerdos personales de Hernández sobre su infancia en Puerto del Rosario. «Hablo de mi generación, de cómo vivimos los cambios en este municipio», explicó la actriz. La pregonera también destacó momentos clave de las fiestas del Rosario, como las parrandas, los torneos de envite y las tradicionales 24 horas de baloncesto, que para ellas son los símbolos claves de la fiesta. Uno de los momentos más destacados fue el tercer bloque, en el que Hernández rindió homenaje a las mujeres artistas de la isla, tanto del pasado como del presente, mencionando figuras como Sara Gutimelli, Silvia Aguiar, Sheila Hernández y María Valerón. Además, la pregonera incluyó un sentido tributo a figuras importantes del municipio que ya no están, entre ellos su propio padre, cuyo legado perdura en el torneo de envite que lleva su nombre.